Bienvenida, Juliana, a los Estados Unidos a través de nuestro noticiero. Buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, Juliana, comencemos desde el principio. ¿De dónde nace este amor a la repostería, a cocinar? Cuéntanos. Bueno, en realidad mi pasión primero era la cocina, pero siempre me gustaba mucho pintar, dibujar, me gustaba mucho el arte, entonces como que lo incliné más a la repostería, que veía que podía crear mucho más con colores, y también porque mi mamá cocinaba mucho. En principio incluso querías ir a otra carrera, ¿verdad? Pero por cuestiones económicas, entonces cuéntanos un poquito para que la gente sepa cómo el destino dijo, no, tú no vas a hacer esto, tú vas a hacer repostera, cuéntanos un poquito. Pues en realidad cuando yo estaba en el colegio, yo decía, no, yo quiero estudiar publicidad, arte, artes plásticas, y entonces cuando, un año antes de terminar el colegio, mis papás tuvieron una crisis económica súper grande, y ya después de salir me dijeron, no, tienes que empezar a trabajar porque nosotros en este momento no te podemos pagar la universidad, entonces trabaja. Entonces me tocó trabajar, trabajé dos años de secretaria en un consultorio estético, y ahí traté como de pedir préstamos, pero me los negaba. Entonces dije, bueno, me va a tocar seguir trabajando mientras tanto, hasta que un día mis papás estaban vendiendo, ellos vendieron los carros, el apartamento, todo, y una de las señoras vino a ver el apartamento, yo estaba cocinando, y ella me dijo, ¿a ti te gusta la cocina? Y le dije, sí, a mí me encanta. No sé, ¿por qué no estudias cocina? Pero en esa época no era de moda, entonces yo le dije, es que eso sí se estudia. Me dijo, claro, estudia cocina, y ahí fue que empecé porque yo no tenía ni idea, ni siquiera que la cocina se estudiaba, en ese momento casi nadie quería estudiar cocina. Bueno, y una vez que ya empiezas a estudiar cocina, ¿a dónde vas? Porque tengo entendido que has ido a diferentes lugares del mundo para experimentar más, aprender más y convertirte la maestra que eres ahora. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa. Pues al principio estuve acá, siempre quise estar en hoteles. Entonces acá estuve en el Hotel Intercontinental de Medellín, luego me fui para Chile porque allá había una tía mía en Santiago, estuve en el Hotel Cheratón de Santiago, allá que en embarazo tuve a mi hija, luego me regresé a Colombia, y siempre tenía muchos sueños de viajar y estudiar. Entonces pasaron algunos años, porque al principio no fue fácil, y empecé a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar, y ahí me fui a estudiar a España con un chef que se llama Paco Torreblanca. Luego volví y volví a España también a estudiar en la VAS Culinary Center, que es una universidad que queda en el norte de España. Y ya de ahí en adelante dictando clases en Miami, en México, en Nueva York, en Ecuador. Perfecto. Bueno, entonces en este momento ya estás, vas a varios lugares, tienes esta educación tan importante. ¿Qué es lo que te lleva ahora a enseñar a otras personas, a educar a otras personas? Pues mira, para mí lo más importante no es solamente enseñar repostería, sino como mostrar esa historia mía, porque algunas veces, y siempre, y ayer creo que lo escribía, que cuando uno sigue a alguien uno cree que esa vida de esa persona es tan perfecta. Y lo que quiero es inspirar, que la gente conozca mi historia, que empecé de la nada, sin nada, solamente con muchas ganas y mucha disciplina. Entonces, aparte de esa enseñanza que quiero dejar en la repostería, me gusta mucho hablarle, sobre todo a las mujeres, aunque obviamente tengo alumnos hombres, pero la mayoría son mujeres, es como esa seguridad que uno tiene que tener y esa fe que sí podemos lograr muchas cosas y empezar a guiar a la gente como por ese camino que yo me he ido también. Claro. Bueno, tienes aproximadamente casi un millón de seguidores en diferentes redes sociales. ¿Cómo te hace sentir esto? Porque es una plataforma bastante grande que la puedes utilizar para muchas cosas. Entonces, ¿qué significa para ti saber que casi un millón de personas te siguen, te escuchan, te ven todos los días? Pues es súper lindo porque más allá que uno ve a los seguidores como solamente fama, es simplemente el poder comunicarme con la gente porque me gusta mucho. Pues obviamente yo también a veces me siento súper derrotada, pero como que cuando salgo de esos momentos le quiero decir a la gente, miren, esto es lo que se puede hacer. Y obviamente también las redes sociales son un canal muy grande para yo poder comunicar recetas a la gente que tampoco puede pagar una clase. Entonces, es muy bonito porque antes que no existían, cuando empecé, ni siquiera existían las redes sociales, pero ahora es muy lindo porque uno tiene contacto con la gente y me gusta mucho escribir. Entonces, como que siento que lo que escribo, tengo muchas personas a las que les puedo comunicar esas cosas que voy escribiendo. Bueno, hablando específicamente de esa clase de contenido que te gusta compartir, aparte de recetas, ¿qué más compartes en las redes sociales? Pues realmente no comparto muchas cosas ya de mi vida muy personal. En realidad lo que más me interesa son cosas como más inspiradoras. Entonces, de mi vida personal sí comparto cosas, pero que inspiren. Cosas con mi hija, los viajes que hago. Me gusta mucho como mostrar qué hacemos en los viajes. Ahí inclusive estamos viendo, estuve en Nueva York el año pasado cuando cumplimos los 500 mil seguidores. Es como mi historia, sobre todo con Sofía, porque también he sido en parte mamá soltera y muchas mamás me dicen, pero ¿cómo hiciste? Yo no he podido o es imposible ser emprendedora. Y mamá a la vez sí es posible. Y eso también me gusta mucho comunicar. Bueno, pues, ¿cuál es la siguiente meta para Juliana? ¿Cuál es el siguiente gran sueño a conquistar para ti? Pues me encanta viajar, dar clases en muchos países. Me gustaría escribir un libro. Esa es una de las metas que tengo en este momento, pero todavía como que no he encontrado la persona ideal para hacerlo. Pero esa es una de las grandes metas que tengo, escribir un libro y seguir con todas estas clases virtuales y nada, viajar mucho más por el mundo. En este momento, ¿qué le dirías tú a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y dicen, sabes que no, yo no puedo hacerlo? ¿Cómo los inspirarías tú? Mira, sí se puede. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que cuando uno piensa que las cosas no se pueden, es porque en el fondo hay una desconfianza que uno lo pueda lograr. Cuando nosotros confiamos que podemos hacer algo, es imposible que algo nos detenga. Entonces, para mí, el mayor consejo es tener fe, pero también, siempre lo digo, es como ir desarrollando la autoestima. Y leer también. Yo no solo leo ya, ni siquiera leo casi de repostería, sino de superación personal. Leer libros que nos ayuden a ir creciendo esa fe y que desde el corazón tengamos las ganas de salir adelante y que sí se puede y que me lean a mí lo que escribo, que yo sé que eso les va a ayudar. Perfecto. Bueno, una última pregunta y tu última respuesta. Cuéntanos un poquito, ¿cómo crees? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos bastante. A ti. Y esperamos que la próxima nos podamos hacer esta entrevista en persona. Juliana, tengas una fe en la tarde. Hasta luego. Muchas gracias. ¡Gracias!